Una última cena con personas con una máscara como que sea como de rata se da Hay ahí como cositas en cuanto a la portada del disco ¿Por qué El Caminito? Obviamente hay una canción ahí Sí, El Caminito se llama El Último Sencillo que se Desprende Y el álbum también se llama El Caminito Bueno, El Caminito pues es este Ahora sí que ya vamos para 10 años de trayectoria el año que viene Entonces, pues ahora sí que hicimos un caminito, ¿no? En estos 10 años de muchas cosas buenas, muchas cosas malas Mucho aprendizaje, mucha madurez Después me acuerdo la primera vez que vine por acá Que pues era un plebito ¡Qué morrito! Machín, entonces muchas cosas han cambiado El público que me ha seguido desde el principio sabe por lo que he pasado Por lo que hemos gozado, por muchas cosas, ¿no? Entonces el Caminito es pues ese corto Caminito que es de 10 años Que Dios quiera pues hagamos un camino enorme próximamente Pero pues sí, la rola en sí habla de todo, ¿no? Habla de caídas, de cosas buenas, de amistades falsas De gente que da bien, de hasta de los vicios, de todo un poco Entonces siento que es una rola que va con banda Y puede identificarse pues mucha raza, la neta Y lo de la portada, ¿qué? Esa idea, ¿qué? Bien pues dice que el arte no se tiene que explicar, ¿verdad? Pero fue tuya la idea de la última cena Fíjate que muchas veces me involucro mucho Esta vez sí dije que los productores trabajaron un poco más, la verdad En lo musical, la neta, pues yo sí me metí de hasta la Z Es algo que siempre he dicho y siempre me gusta hacer Meterme en todo Pero sí el video, el video fue meramente idea y de la producción Está chido, ahí la venda quedó chido Hay que meter también ya las producciones Sí, sí, sí Dejar que también aporten, ¿no? Aporten ahí ¿Y qué onda con ese Virlande hace 10 años que guitarreaba? Que lo que se encerraba en el cuarto a tocar y tocar y tocar y tocar y tocar? ¿Sigue todavía, lo sigue haciendo? Muy poco, la verdad, muy poco Sí, este, tengo rato, fíjate, la neta Que así de puro gusto, deja aquí, hermanos, aquí Trato, trato, mira, la neta, te soy sincero Pues uno muchas veces pasa el tiempo No sé si sea porque a lo mejor cuando no tienes nada Pues tienes esa hambre de buscar y de... Sí, sí, sí Deseas todo, ¿no? Pero tal vez me ocupo de descansar un rato Porque si últimamente he tenido un bloqueo bien canijo ¿Qué sucede en los artistas? Yo antes me metí al cuarto y en 15 minutos te tenías la tonada Sí Ahorita está ahí una, dos horas ahí como loco Es que en bloqueo creativo sucede en todos los niveles Y después, a todo el mundo le ha pasado Yo que soy proveiterro, también he tenido un bloqueo que no sale nada, 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 nada Este, y luego depende de algunas personas Nomás es así como que de repente otra vez vuelve Otra gente le trabaja un poquito más como... Hay como según una técnica de tú ponerte religiosamente todos los días a tratar de hacerlo En el caso tuyo escribir o a sacar tonadas es aunque no quieras Hay días que no va a sacar nada, hay días que va a sacar poquillillo Pero así, dicen que así sale del bloqueo creativo Pero sigues componiendo, ¿cuántas rolas son tuyas del caminito? Todas, todas las 14 rolas Son 14 rolas Sí, una las compuse hace ya años Otras, este, pues, este, ¿qué meses tiene? ¿Y tienes un conteo de las que has compuesto o no? Aproximadamente ya creo que son como 120 rolas, si no me equivoco Lo bueno es que se te acaba la creatividad No, pero eso te hablo del transcurso desde que empecé O sea, hace 9, casi 10 años Que yo, pues, todos los días, tracas, 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 compone y compone Y ahorita, pues, sí, he batallado un poco Pero usted, cuando vuelves a esas rolas antiguas ¿Hay alguna que dices? Eh, no, 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 fíjate que me da un poco de nostalgia Sí, pero, pero sí, sí, siempre he admirado mi trabajo desde el inicio hasta, hasta la fecha, ¿no? Es que en el caso del artista, también las rolas representan una etapa Etapas de tu vida y sentimientos en su momento Sí, anécdotas De personas, incluso, también Ah, pues, se la compuse a un amigo que andaba así O a una chica que andaba así ¿Sí, recuerda que tienes tú también allí Otro cantarito de nostalgia, ¿no? En las canciones Sí, pues, la neta, yo siempre he dicho que mis rolas muchas veces son experiencia Y otras veces, pues, son lo que uno mira, ¿no? ¿Y qué onda con lo, 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 las mandadas a hacer? También se te avienta así ¿Póngame un corrido, compa? Sí, 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 de repente, sí ¿Cuánto sale un corrido para Don Cheto, así como que? No, gratis, gratis Por ser amigo ¡Ay, qué viejo! La única monja que se quiere hablar de usted Me quiere comprometer ahí el chico Me llama la atención del caminito, la que le hiciste al Lefty Ah, también es todo chica ¿Es como, de dónde viene esa idea? ¿Como homenaje a tu camarada? Sí, no, pues, Lefty, la neta, pues, mucha gente sabe que es una persona muy talentosa Que, pues, nos dejó una música, para mí, de los raperos de México A mí está en el top 5, mi compa Lefty, que, la neta, se portó muy bien Cuando físicamente estaba aquí con nosotros Ahorita, pues, ya está en otro plano él Pero igual, este, en vida acá, pues, fue una persona muy fina Se portó muy bien conmigo, hicimos música juntos Convivimos en varias ocasiones, este, pues, su esposa y mi esposa, pues, son amigas Conozco a sus hijas y así Mis hijas con sus hijas han convivido y todo Y, pues, fue una persona muy fina, la neta Muy fina, la neta, a pesar de que él se miraba malo y tatuado y acá Este... Yo no lo conocí, pero es que era todo malo el vato Bien chilo, la neta, bien chilo el vato El álbum anterior, el de Corridos Alternativos, pues, platícanos un poco también Porque hay mucha colaboración, que se le hace como un año ya, ¿no? Sí, ya tiene un añito, un añito de Corridos Alternativos Pues, es un movimiento que está fresco, ¿no? Todavía está como virgen, ¿no? Por así decirlo, es un área que todavía falta por explorar Que nosotros lo nombramos así, porque por ponerle un nombre nada más, ¿no? Pues, es algo que ahora sí, que si no quieres escuchar corridos alterados Bélicos, tumbados, no lo sé Pues, está la alternativa de escuchar estos tipos de corridos Que es un corrido como más fresco No habla tanto de violencia Es un... es como un mood más... más tranqui Más... más... Ándale Como para ir de viaje en el carro escuchándolo Ah, sí, aquí, así En un viajero, este perro Oye, y en las composiciones, por ejemplo ¿Te gusta componer para alguien más o te gusta componer para ti? Fíjate que sí soy muy, muy, este... Un poco egoísta con... con mis rolas Siempre me gusta, pues, grabarlas yo, ¿verdad? Pero, este... yo creo que... Pues, tío, me voy a tomar un break de la música yo De grabar y todo eso Muy probablemente, pues... Me dedique nada más a... a empezar a dar rolas Yo creo que eso... eso sí, no... ¿Componer eso? Sí, 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 porque... Tío, últimamente escasos... Escaso tiempo tengo, pues, para... para poder componer Y lo que... componga, yo creo que voy a empezar a... a hacer la repartición Y esa pausa va a ser parte de tu recuperación personal De estar bien... Sí, de muchas cosas Tal vez vuelva, no sé, yo digo que... No, seguro... mira, una persona... una persona como tú Que además... eh... se le nota el gusto que tiene por el escenario Seguramente hay fases en la vida Y que... y que... esta fase va a ser una etapa que... que va... va a pasar Y a ti nunca se te va a acabar la creatividad para componer y para hacer cosas Entonces, en algún momento... vas a ver que... le vas a dar canciones a otros Y vas a decir... vas a decir... esta me gusta para mí Ajá... Puede ser... Pero usted ha grabado, por ejemplo... Pues que largo te grabó esta... Sí, son pocos, son pocos los que me han grabado ahora Pero porque le son pocos a los que se las has dado Simón... pero no, sí me voy a tomar la tarea de... De... de pasar más